En cuanto a lo de Zabaleta y Roldán, dos situaciones diferentes. Antes de llegar yo aquí, Zabaleta en este caso expone que por motivos personales preferiría no ser opción para estos dos partidos. Y lo de Roldán es una cuestión que también pretendía tomarse un respiro, darse un tiempo y valorar, sencillo.